Bueno gente, para empezar este es el último video que tengo de vato, incluso el iba a comenzar este vlog Este vlog lo vas a empezar tu bro, di algo, di algo a la cámara Este video gente prácticamente es más que nada yo hablando, fui a Morelia el día que se perdió Entonces de regreso es cuando les iba a dar la noticia que vato se perdió, vato se escapó, se perdió prácticamente porque se salió y ya no supo regresar a casa Este, pues, que puedo decir vato, prácticamente tuve un problema con mi cámara, ahorita ya la llevé a arreglar, ya la llevé al taller Este lo van a ver en vlogs posteriores ustedes, pero mi cámara se jodió, traté de grabar algo en el carro Bueno, ese era como que el momento más emotivo para mí, cuando estuve grabando allí en el carro, de regreso, cuando les explico cómo se perdió vato y esas cosas Aquí les dejo un clip, pero en verdad el audio se escucha muy mal, por eso mandé a componer la cámara La verdad, no sé si grabar este vlog o no, tengo una noticia, pero bueno, hoy no me están viendo ese nuevo vlog Ya están viendo mis vlogs de mi mudanza, todo súper bien, ya arreglé todo mi cuarto, todo mi setup, ya está completamente listo y bonito Este, pero, el día viernes por la noche gente, yo estaba en vivo gente, yo estaba en directo y mamá me avisó que iba a ir a tirar la basura No a la basura que se había juntado en estos días y esas cosillas Afuera de donde vivo, no afuera de mi casa, afuera de donde vivo, del condominio donde vivo Este, pues están unos botes, ¿no? para que tú vayas a tirar la basura Entonces mi mamá fue hasta allá a tirar la basura, pero no se percató de que vato se salió con ella Porque pues vato estaba aquí conmigo, pero en ese momento se salió con ella Entonces no solamente se salió afuera de mi casa, porque ya se había salido aquí afuera de la casa y aquí se quedaba esperando El caso es que vato seguramente la siguió hasta afuera, este, y allí como que empezó a jugar, le gusta jugar, esconderse bajo los carros Entonces mamá no se dio cuenta en ningún momento, porque pues ella nada más iba a tirar la basura, no estaba atenta al vato Y seguramente se quedó afuera, igual si tenía forma de cuál entrar, pero pues es un gato vato, ni siquiera yo sé llegar aquí, ¿sabes? Tengo muy poquito viviendo aquí, en ese entonces tenía apenas cinco días, cuatro días que había llegado aquí a vivir, gente Entonces pues, pues sí vato, vato se perdió, se escapó, yo seguí con mi stream totalmente normal Nunca me percaté de vato, jamás, este, me acordé de él, pues, o sea, pues yo estaba en stream, gente, regularmente Pues por aquí anda el gato, ¿no? O sea, no debería de preocuparme por el de, es que ¿dónde están? Pues no Este, pues, yo seguí con stream, gente, terminé stream algo noche y caí rendido, nada más terminé stream y me fui a dormir Por la mañana se despierta mi mamá y me dice, oye, no encuentro a tu gato, me dice Este, a lo cual yo hice casomiso, este, seguí dormido, ¿no? Entonces ya media hora después me dice Oye, en verdad ya me preocupó tu gato, ¿no? No sale, regularmente por la mañana ya anda ahí jugando Se va a comer, a cagar, ¿no? Pues lo normal, este, pero no salía Empezamos a buscarlo ¿Por qué me quitan? ¿Por qué me quitan algo tan Tan emotivo, gente? O sea, what the fuck ¿Cómo alguien se puede suscribir en medio de un vlog a la una de la tarde? Esto sí está muy, muy raro Pero bueno, gracias por la suscripción, ¿no? Ya lo felicito aquí en el canal de vlogs Muchas gracias a la gente que, por cierto, muchas gracias a la gente que me apoya, este Que me apoya en, en Twitch Muchas gracias, vato, de todo corazón ¡Ah! ¡Estoy en vivo! ¡No estoy grabando! ¡No estoy grabando! ¡Qué verga, ven! ¡What the fuck! Según yo estoy grabando, ven ¡Verga! Me equivoqué Valió caca Pero bueno Ya este stream Ya este stream lo bajo, ¿no? ¿Ve? Según yo, gente Según yo estoy grabando Según yo estoy grabando No, no era directo, vato No Ay, bueno, gente Ya vimos el porqué de la suscripción Pero bueno Igual, este es un video para mi canal de vlogs, ¿no? Eh, como les decía, ¿no? Este Pasó eso Este Y lo buscamos por toda la casa Este Lo buscamos por Por toda la casa Voy a cerrar el chat porque si no me voy a extraer Lo buscamos por toda la casa, gente Y no salió Por ninguna parte Y mi gato ya no era de esconderse Ya es de estar ahí conmigo Y se duerme conmigo Y todo el show Ya tiene la confianza suficiente, ¿no? Salía a las calles, vato Salía a buscarlo Salía a caminar por toda la fucking cuadra Para ver Por toda la colonia Para ver si es que se aparecía Pero no No apareció, vato Y pues lo dimos por perdido Yo me tenía que ir a Morelia ese día Me fui a Morelia Regresé para grabar Este Regresé Para hacer directo prácticamente Ese mismo día Y en el regreso Fue cuando les digo Grabé el clip que les mostré hace rato Este Sobre todo eso Ya han habido noticias, gente Han habido noticias ya sobre vato Este Un vato por Facebook Me contactó Bueno, no me contactó Un vato en Facebook Encontró un gato Exactamente el mismo día Que se perdió el mío Pero bastante lejos De donde yo vivo Este Y era coincidencia Absoluta, gente Este, el gato es macho El mío es macho En los mismos colores de pelo Eso sí Lo único que lo veo un poco raro Es que lo veo más chiquito Ese es el único detalle Pero de ahí en fuera Pues quiero suponer Que va a estar muy jodido Porque vi las fotos Que subió la persona en Facebook Y pues se veía Pues vato Esos días llovió Los días que estuvo en la calle Llovió Quién sabe por cuántas cosas Habrá pasado Este Y pues entonces Aquí estamos, gente Buscando A vato Sé que si me sigues En las redes sociales Posiblemente estés más actualizado Sobre esta historia Pero me gusta que aquí En este canal de vlogs Lo llevemos un poquito más Más así, ¿no? Actualmente Este día Que se supone Que grabé este video Pues vato está perdido No sé nada sobre él Y estoy viendo Posibles soluciones Sé que es un vlog triste O lo que tú quieras Pero pues ¿Qué va? Muchas gracias por ver este vlog, gente Yo soy aquí Y esperemos poder encontrar a vato Con las noticias que tengo nuevas Pues espero que Que se dé cositas buenas Así que nos vemos Chao, chao